Señores, llegó la hora. Llegó la segunda mitad de la temporada del Rally Argentino. Bienvenidos al Rally de San Luis. Un rally con los caminos más duros de montaña de toda la temporada, con especiales largos y con todos los elementos del suelo existentes, poniendo así al límite a cada piloto con el fin de marcar el tiempo de ganador o quedar en el intento. Viernes, momento del check-down. El primero de nuestros gladiadores de la clase RC3 era Juan Tomás Bernasconi, el piloto vanagrense que llegaba segundo en el certamen encaraba la prueba del check-down. Pero iba a ser el primero en sentir el rigor de estos caminos, teniendo así que terminar su prueba de ajustes. Aún así, marcaba en su segundo giro un tiempo de 3'37'6. Nos vamos ahora con los de aparte. Ricardo, quien con problemas para poder escribir en la hoja de ruta debía perderse esta prueba. Pero su hijo Fernando, quien con tan solo medio punto abajo, se ubicaba tercero en el campeonato y tenía toda la presión encima de salir a por todos y pretendía seguir en la lucha por la corona. Iniciado su primer giro, con gran manejo, lograba adaptarse rápidamente al suelo. Y en su primer giro, marcaba un excelente tiempo, superando al de Juan Tomás Bernasconi con 3'36'0, poco más de un segundo más rápido. Y se disponía a hacer el segundo giro. Fernando, baja aún más el tiempo, bajando casi 3 segundos más su tiempo, quedándole aún un giro. Sorprendentemente, marcaba un récord, un tiempazo de 3'31'8. Pero este récord, iba a ser superado por un gran regreso. Ernesto Lord, el piloto campeón de la categoría RC3 de la temporada anterior, regresaba a la actividad y volvía con el peso del título del campeón vigente. Hola González, ¿cómo estás? Bueno, muy muy feliz de haber regresado, de haber vuelto al campeonato argentino de Rally, de haber vuelto al Rally Fan también. Bueno, estuve ausente porque fui papá en diciembre, 12 días después de la final del año, pasó en Concordia. Nació mi segunda hija Valentina, así que bueno, nos dedicamos a full a la casa. La verdad que todavía estaba muy chica, como para venirme, pero bueno, con el apoyo 100% de Mujer Sofía, que la verdad estoy súper agradecido con ella, que siempre me apoya, me acompaña en todo lo que me propongo. La auto se lo hizo nuevo completo en estos seis meses de ausencia. Se trabajó mucho, agradecerle también a David Paisal con el motor. Todo nuestro equipo nos pusimos la camiseta, como siempre, y con las mismas ganas y el entusiasmo. Igual que lo hicimos el año pasado, y bueno, nosotros con Max hicimos otro trabajo, y gracias a Dios, salió bien. Tras dos giros sin lograr superar el tiempo de Fernando, Lord se disponía a demostrar en su último giro de este check down, de porque es el campeón. Y así, con un espectacular tiempo de 3.29.7, Ernesto marcaba que estaba al ritmo de la pelea. Sábado, día de la primera etapa de carrera, y donde nuestros protagonistas cargan con la mayor expectativa después de la pausa de la mitad de la temporada. Bien, bien, como ya te dije antes, este era un año de aprendizaje, es un año de aprendizaje, mi primer año en el Real Argentino, en esta carrera, que más allá de ser carreras muy diferentes a donde yo corría antes, son carreras más largas, más difíciles, prestar más tiempo para todo, para probar, para hacer la hoja, para todo. Así que, bueno, la verdad, el aprendizaje hasta ahora es bueno, el balance es bueno. Los dos, creo que con Nacho y con Pablo, los tres, por el equipo, pensamos lo mismo, que el balance es bueno. Si bien hemos roto algunas cosas, también hemos aprendido mucho. Así que yo creo que la balanza está más para el lado de las cosas buenas que de las malas. Y nada, a partir de ahora, como hablábamos con Pablo, es un campeonato de cuatro fechas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que, bueno, cero presionado con el campeonato. Vamos a tratar de quedar lo mejor posicionado. Y bueno, si no es este año, será el otro. Y si no es el otro, será el otro. Bueno, como dije, timita de temporada. Nosotros no hemos tenido buenos coseches de puntos por diversos motivos. Entonces, no nos queda otra que salir a buscar todos los puntos, el máximo de puntos posibles en los cuatro carreras que quedan. Así que, vamos a salir a todos. Nos queda otra. Ahora lo tenemos a la butaca derecha, Tommy. Contame, ¿cómo es esa dupla? No, bien el Tommy, navegante súper profesional, un tipo de primer, así que voy muy confiado con él. Tranquilo sobre todo, así que, bueno, y contento por hacer una familia, como siempre, como nos gusta a nosotros. No, buen día. No, muy buen día. Con ganas de largar, bueno, sin duda que estamos esperando que nos vaya mejor que en la primera. En la primera tuvimos tres de cuatro carreras abandonos y un solo triunfo. Creo que, bueno, que en esta segunda mitad de año esperamos ser más constantes, tratar de llegar todas las carreras, no perder más puntos. Y, obviamente, tratar de andarlo más adelante posible para que no nos saquen más ventaja en el campeonato. Y, bueno, solo se va a tratar de eso esta segunda mitad y esperemos que se dé como esperamos y como queremos que se dé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta primera etapa estaba compuesta por tres tramos en su repetición, con tramos de una extensión promedio de 10 kilómetros de pura montaña, con caminos de muchísima piedra. ¡Suscríbete al canal! 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 No se ve de un y medio, el no se ve de un y medio, para bajar sobre derecha acá, un y medio, bajar sobre derecha y sobre derecha a fondo abajo y 50, bien por derecha de media ahí. Poco por izquierda, derecha con vado de uno, poco por izquierda, 100, no se ve frenando y derecha de media angosta, no se ve frenando y derecha de media angosta, derecha a fondo y sigue, no se ve con derecha de media, izquierda a fondo, con derecha de media, izquierda a fondo. Para lomo fondo y lomo de media ahí en la montaña, lomo de media y no se ve de media, este de media, el no se ve de media, ahí lo es, el no se ve de media, para 50 derecha de uno más, más, corta con vado, uno más, más la derecha, corta con vado, para izquierda uno y medio, más tarde, uno y medio, más tarde, 50, por izquierda el no se ve, para derecha media la de Miseli y Borín, acuérdate, 50, baja izquierda, baja de uno, izquierda uno y medio a los 30, 70, nos vamos a toda la parte de los lomos, lo estoy teniendo con la mano, y 100, doble lomo a fondo, doble lomo a fondo y 70, lomo a fondo, y 50, lomo con suave izquierda, este con suave izquierda y 70, vado con derecha, vado con derecha y no se ve y 10, uno, izquierda izquierda uno, 50, no se ve con derecha de media, tiralo, de media tiralo, y no se ve con izquierda a fondo, 50, izquierda uno menos, izquierda uno menos, y derecha con vado tenelo, derecha con vado tenelo, y derecha a fondo, abrite izquierda a fondo, acá y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salida y derecha y izquierda a fondo, derecha y izquierda a fondo. Derecha y izquierda a fondo, y 80 no se ve de media y recto, no se ve de media y recto ahí, amigo. Y 70 atrás, izquierda a dos, media, media, recto y 70, izquierda a dos. Es izquierda a dos. Más para mi lado, más para mi lado. Izquierda a dos, baja a fondo y derecha a media. Ahí va bien, ahí va bien. Media a la derecha, 50 y subizquierda a media, y un y medio, un y medio, se cierra. Otro especial más para Fernando, ampliando así su ventaja en la punta por 23 segundos 8. Volvemos con la carrera de Juanto, que después de la gran pérdida de tiempo en el primer especial, salida con cautela, con temor de agravar los daños en el auto. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto finalizaba sexto en la especial? Por su parte, Ricardo encaraba con mayor velocidad después de tomar confianza en la primera especial. ¡Gracias! 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 El chueco finalizaba con buen tiempo y se sumaba a la pelea por el podio. Tramo 3, el último round de la mañana en este duelo de campeones entre Lord y Fernando. ¡Gracias! 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 La izquierda baja, izquierda y una y medio, una y medio abajo! le toca a la derecha a fondo Camino allá, deja camino acá, izquierda 2 Tenés lomo y lomo a fondo Doble lomo a fondo tenés acá 70, no se ve a fondo por el medio Y no se ve a fondo por el medio Para 50, izquierda 1 y medio te saca Y no se ve para 50, izquierda 1 y medio te saca esta Alicón, derecha a fondo A derecha este de fondo 100, izquierda larga, larga de uno más Esta última especial de la mañana Quedaba en manos de Lord Reduciendo así la pelea a tan solo 16 segundos Parque de asistencia medio Momento de reajustar de nuestros protagonistas Cuanto final del primer rally te veo que llega Complicado Muy complicado, muy complicado En el primer tramo nos dimos cuenta Cuando llegamos a la largada Que no teníamos limpio para la brisa Y en ese tramo hay Creo que 4 grados o 3 por lo menos Los primeros 2 o 3 los pasé a pata En primera Y el último era en una zona muy rápida Me ganó la ambición de De querer pasarlo a fondo Lo vi a lo lejos Lo vi sin agua Y cuando llegué tenía Tenía agua Y bueno Me pongo el para la brisa Y a los 300 metros Bien guardanado Y me la agarré con Las dos ruedas Derechas La verdad fue una desgracia Con suerte Porque solamente rompimos bombas Y creo que una rótula Porque viene golpeando algo Así que bueno Perdimos mucho tiempo Así que ahora vamos a ir con la cañita Bueno muy bien Muy redondito Venimos prolijo Venimos jugando el auto En realidad los dos primeros Salimos a atacar No salió Y bueno Y ahora en este tercero Que como ya sabemos Tenemos una ventaja Un poco tranquilizadora No apretamos mucho Pero bueno Tenemos valor Que si bien No está tan cerca Obviamente cualquier error nuestro Le puede permitir A él acercarse Más Así que nada Tratar de salir Igual en este segundo rubro Cuidar las gomas Y bueno Que sea un rubro Igual de redondo Que el de hoy Una verdadera carrera Entre campeones ¿No? Complicada Y al límite Sí Más vale que Tenemos que respetar Al Lord Que es el actual campeón De esta categoría Así que nada Obviamente que Es un honor para mí Pelear contra él Un vago que sabe mucho Tiene mucha experiencia Así que nada Un gusto Un gusto pelear así Y que espero que se dé Una carrera redonda Hola Gonza Bien, bien Tranquilo La verdad que muy bien El Fer En los primeros dos tramos Nosotros fuimos Al límite No teníamos más Tuvimos Un pequeño problema En el tramo 2 Que después El vado Tenemos un vado En la largada Y más o menos Por 5 kilómetros Me fue un pañón El vidrio No veía bien Levanté bastante Perdí bastante Con eso Pero Pero el tramo 1 Fuimos bien Y bueno Después del tramo 3 Pudimos acelerar Y bueno Achicar algo de diferencia ¿Cómo se encara ahora El sector Rulo Con una pequeña diferencia? No, no No hay No hay No hay mucho que especular Bien, bien La verdad que bastante bien El auto se comportó muy bien Nosotros, bueno Hicimos el planteo Que nos habíamos Propuesto con Tommy De tratar de cuidar las gomas Cuidar el auto Y bueno Una carrera muy larga Así que Falta mucho todavía ¿Cómo se encara la segunda parte? No, igual Igual que esta Igual que esta Pecamos por un poco Sobrepeso Porque vamos con dos auxilios Pero bueno La idea es Conservar Así que Vamos a tratar De mantener el puesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La asistencia más atareada Era la de Juanto Que debía reparar Todos los daños Causados por el despiste ¡Suscríbete al canal! 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 Bucle final Últimos tres tramos de pelea de los punteros Y últimos tres tramos de redención Para los que luchaban dentro de la clasificación Cuanto volvía a su ritmo habitual ya con el limpio parabrisas reparado Su tiempo, finalizando a tan solo 5 segundos de líder Le ha dado las esperanzas de salir a por la etapa el día domingo Turno ahora de esta gran pelea Fernando, iniciaba este segundo buque ¿Quieres pícate el cielo de mi muro otra vez? ¡El TPC! ¡Dale, dale! ¡Arranquemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!